Vamos a darle un vistacito a lo que son los nuevos personajes de la colaboración de The Seven Deadly Saints Grand Cross con Tower of God, Tower of God, el manhua, no, bueno, el manhua o el videojuego, otro que tienen en Marvel, porque hay personajes como este señor y el Zaha, que está aquí, que la gente que se haya visto el anime no los conocerá, pero bueno, spoiler, este es el prota y este es el rey de la torre, pero los datos del rey de la torre, de la torre almacenados en un piso, fin, eso es la información que tenéis que tener, vale, vamos a echarle un vistacito a los personajes, voy a ir medianamente rápido porque en el Zaha nos podemos tirar, la verdad, un buen rato analizándolo, pero bueno, vamos a empezar, primero de todo, Violet, como estáis viendo, me apetece llorar, llorar un poco, ¿por qué? porque es un personaje para PVE, única y exclusivamente para PVE, el prota, bien, ok, estupendo, maravilloso, maravilloso, fantástico, me gusta mucho estas decisiones que tengo en Marvel últimamente. Pasiva, al comienzo de la batalla en PVE aplica el poder de la espina a la unidad, el poder de la espina lo que va a hacer es aumentar un 20% el daño de Violet y reducir un 20% el daño que recibe. Cuando pierdes el poder de la espina, estos dos turnos, cuando pasan estos dos turnos, lo que vas a hacer es hacerte rank up a las cartas de Violet y además de eso, cuando se elimina el poder de la espina, por la primera vez vas a aumentar las estadísticas básicas de los aliados en un 20%. Está hecho, pues, principalmente para utilizarlo en el PVE, no hay otra. Temas de su primera skill, es la segunda skill del Eren azul, ¿vale? Reduce estadísticas defensivas y pega un golpe. El S2 aumenta estadísticas básicas a todos los aliados, ¿vale? Es lo mismo que tiene, por ejemplo, Kizuna o el Arturo Rojo. Y la ultimate, lo que vas a hacer es daño de sesgada, es decir, por 3 de probabilidad de crítico, a un enemigo y te vas a volver a aplicar el poder de la espina. Entonces, vas a perder el poder de la espina, dos turnos, te lo vuelves a aplicar, lo vuelves a ganar, dos turnos, te vuelves a hacer rank up, tal. Pensado principalmente para eso. Temas de la reliquia que la tenemos por aquí, pues os la pongo también traducida. Lo que va a hacer esta reliquia es que en PVE, es una reliquia que solo tienen dos personajes este tipo de pasiva. La primera, el primer personaje es la Lane Roja de San Valentín y el segundo es este. Lo que va a hacer es que en PVE las ventajas que tengan los aliados se van a multiplicar por 1,5. Es decir, si tenemos estadísticas básicas, un aumento de un 10% de ataque, por llevar al violet en el equipo, ese 10% automáticamente se convierte en un 15%, ¿vale? Multiplica por 1,5. Está bien porque una dorada del violet estás dando a los aliados un 45% de estadísticas básicas, que sinceramente funciona bastante, bastante guay. O sea, no hay otra cosa. Aquí tenemos la ultimate, vamos a echarle un vistacillo y la vemos. Estoy muy triste. Vale, siguiente personaje, vamos a pasar con la waifu, o un personaje, por cierto, de lo más, que es algo más diferente. Tenemos aquí a Hajuri Zahak, la reina de las rosas. Creo que es top 12 o algo así de poder en la torre o algo así. No sé. Una cosa. Yuri Zahak, pasiva. Bueno, personaje, por cierto, el violet es personaje humano y esta también es personaje humano. Lo digo porque el Zahak es desconocido al ser datos del personaje, pues bueno, aceptamos punto. Personaje azul, personaje humano, pasiva. Por cada humano participando en el campo de batalla va a aumentar las estadísticas básicas de los humanos en un 5%. Si tenemos 3 humanos y vamos con un equipo de Escanor, pues vamos a tener un 15% de estadísticas básicas. Cuando Yuri hace daño a un enemigo, o bueno, utiliza una habilidad, o cuando un aliado recibe daño de un enemigo, a ese enemigo le vas a aplicar una cosa llamada Shinsu de la Rosa. Ese Shinsu de la Rosa lo que vas a hacer es reducirle el daño en un 10%. Durante 4 turnos. Hasta un máximo de 3 cargas, es decir, hasta un máximo de un 30% de reducción de daño que puede hacer ese personaje enemigo. Si este personaje golpea a un enemigo que tenga las 3 cargas, lo que vas a hacer es sellarle durante un turno las habilidades que sean en área. En fin. Temas de la primera skill. 500% de ataque a un enemigo y le cancela posturas. Tiene el mismo cancelar posturas que Girene, por lo tanto cancela posturas en bronce. El S2 cancela ventajas y posturas. Es un cancelar ventajas y posturas en plata, creo recordar. Y lo hace en área, es lo mismo que tiene por ejemplo el Meliodas azul. Y la ultimate, estando 6 de 6, aplica 3 stacks de la pasiva, de lo del Shinsu de la Rosa, a un enemigo. Solo un enemigo durante 4 turnos. Y hace daño de... Endidura. Joder, no me sabía la palabra. Endidura. Este de Endidura pues es reducirse el daño crítico un 100% y luego el 75% del daño crítico lo va a hacer como daño adicional. En fin. Endidura. El escalado... Sí, el escalado es de lo del Shinsu de la Rosa, ¿vale? Estando 6 de 6, aplica 3 marcas del Shinsu y luego 1 de 6, 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 3. Si la quieres al máximo potencial, pues obviamente estando 3 de 6 ya va a hacer lo máximo. ¿Por qué? Porque la Endidura parece que no escala. Es lo que tiene. Vamos a ver el tema de la reliquia, que os lo pongo por aquí. La reliquia de esta señorita lo que va a hacer es que va a aumentar la defensa crítica y la resistencia crítica de los aliados. En un 30%. No pone aliados de raza humano, pone simplemente aliados. No, de hecho no leo ahí. ¿Pone ahí aliados humanos? Bueno, yo en la traducción estoy leyendo aliados normales. Bueno, en fin. Yuri. Ok. No hay otra cosa. Está bien. Ok. Por lo menos saca el crano. Esto es una cosa que no se ve en el anime. En la espada esa súper maravillosa se me ha crano. Vale. Vamos al ronto. Vamos. O sea, habéis visto estos dos personajes, ¿no? Los habéis visto, los habéis apreciado. Personaje para PVE, personaje OK. Vamos a detenernos tranquilamente en este personaje de aquí. Que por cierto, aquí tenéis la traducción. Veis que no veis un carajo la traducción. Lo siento de verdad muchísimo. Porque vamos a hacerlo de esta forma. Pasiva. Al comienzo. Bueno, por cierto, personaje verde y personaje de raza desconocido. ¿Vale? No, aunque lo haya puesto así, no lo vais a ver. Pero bueno. Hace tres cosas. Perdón. Son tres turnos. ¿Vale? Tres turnos. Cada turno hace una cosa diferente. El primer turno hace una cosa. El segundo turno hace otra cosa. Y a partir del tercer turno hace otra cosa. Lo digo para que más o menos os orientéis. Al comenzar la batalla te aplicas la marca de la estabilidad a la unidad durante un turno. La marca de la estabilidad lo que vas a hacer es que los aliados que sean de raza desconocido les vas a reducir el daño en un 30%. Cuando pasa ese turno se elimina y te aplicas otra cosa llamada poder del Shinsu durante también un turno. El poder del Shinsu. Este personaje no le puedes bajar la vida por debajo de uno. Es decir, inmortal durante un turno. Y cuando utiliza una habilidad que sea de objetivo único vas a ignorar la defensa crítica y la resistencia crítica del enemigo. Tiene una habilidad de single target y tiene una habilidad de área. Para que lo tengáis en cuenta. Bien. Cuando se va eso, porque dura solo un turno. Pero te aplicas la resolución del rey a Zahak durante 5 turnos. Habéis visto. Un turno, dos turnos y luego el resto de la partida. ¿Qué hace la resolución del rey? Por cada 1% de la vida restante de Zahak te vas a aumentar el daño crítico en un 1%. Es decir, si tenemos 1% de vida. Porque en el turno anterior nos han dejado con 1% de vida. Vamos a tener un 100% de daño crítico. Cuando utiliza Zahak una habilidad en área aumentas la probabilidad de crítico en un 100%. Y ahora viene el momento estrellitas, que a lo mejor las veis por ahí. Esas estrellitas significa que dependiendo del rango de esa carta en área vas a aumentar el daño que hace esa carta. Si lanzas una carta en bronce va a hacer un 30% más de daño. Si lanzas una carta en plata va a hacer un 60% más de daño. Si lanzas una carta en dorada va a hacer un 120% de daño. Es complicado. Bueno, complicado no. En realidad es bastante fácil. Lo que pasa es que es muy largo el texto. Es más fácil de entender que el Meliodas Rey Demonio. Eso está claro. A mí el Meliodas Rey Demonio a veces se me olvida contar y pasa lo que pasa. Tema de sus habilidades. Entonces, el S1 hace daño del brillo de la aguja o algo así. ¿Ves esa habilidad que estáis viendo por ahí? Lo que va a hacer es una especie del S1 del Rey Demonio. El Rey Demonio se aumenta un 60% el ataque. Vale, pues este durante el uso de la carta va a tener por 3 de perforación. Y aparte de eso va a aumentar durante esa carta un 40% el ataque. Es decir, lo aumentas el ataque mientras lanzas esa carta. El S2, daño de Spike, que es daño de punción. Lo que vas a hacer es duplicar el daño crítico. ¿Recordáis lo que he dicho antes de que se aumenta el daño crítico y se aumenta el daño que hace esa carta? Bueno, pues este es la carta en área. Daño en área y se duplica el daño crítico. Y la Ultimate lo que va a hacer es aplicar una ventaja que incrementa el daño crítico de Zahar durante 150%. Hace daño de sesgada, por lo tanto, por 3 de probabilidad de crítico. Y también te aplicas Inmortal durante un turno. Entonces tenemos Inmortal con la Ultimate e Inmortal en el segundo turno de la partida. Os adelanto que este personaje tiene pinta de estar asquerosamente roto. Pero no estamos solo en eso. Os pensaréis, ¿lo podremos stunear? ¡No! No podéis stunear a Zahar. Reliquia. Cada vez que la marca de la estabilidad o el poder del Shinzu o la resolución del rey se elimina de este personaje, se limpian las desventajas. Es decir, si nosotros lo intentamos stunear y el siguiente turno va a perder el primer bufo y va a ganar el segundo, se va a limpiar las desventajas y va a ganar el bufo. Es decir, no lo podéis stunear, no le podéis sellar las ofensivas, os coméis el daño. Lo siento. Está roto. Está asquerosísimamente roto. No hay más vuelta de hoja. Está muy roto. Es que, de verdad. Y encima, no escala con la Ultimate. La Ultimate solo escala lo que se da de aumento de daño crítico. Nadie te va a resistir a un Ultimate de este señor, así que no te preocupes. Es como un rey demonio. Oh, no. Es que sella todas las habilidades. Da igual. Si te vas a morir. ¿Qué más va? Ultimate. ¿Va a dar? En fin. Está asquerosísimamente roto el Zajac. El resto, bueno. El Violet es para PvE. La otra está bien en humanos. Pero es que el Zajac es una cosa. Vamos a ver un poco partida. Creo que se puede vislumbrar una partida PvP aquí. Vale. Llevan estos equipos. Es un equipo de pecados. Y es un equipo de desconocidos. Desconocidos, no con Albedo, sino con Gouter y con Tyr. Para que más o menos veáis lo que puede llegar a hacer este Zajac. Vale. Ya digo. Es que está potente. Pero está potente que flipes. Es pecados contra Zajac. Ni Tyr ni nada. El Tyr no va a hacer nada. Ya lo veréis. Bien. Empieza segundo. Porque Descos es lo que tiene, ¿no? Tienen un Gouter. Por lo tanto, pues tiene poquito FP. Pero bueno. El Meliodas necesita turno... O sea, necesita dos turnos para cargarse. Al igual que el Zajac. Sí. La Yuri te sella las áreas. Este señor te sella la partida. En fin. Aquí en este turno el Zajac en principio tiene la reducción del daño. Y aquí en turno 2, esto ya cuenta como turno 2, tiene aumento de los single targets. Cuidado, ¿eh? Que esto le pasa como el rey demonio. En turno 2 es como... No es turno 2... O sea, turno 1 del enemigo es turno 2. Si empieza segundo. Así que importante que va a ser como el rey demonio de carrerita. A ver quién empieza segundo. Habéis visto un millón de daño, ¿no? Es parecido a lo que hace Meliodas. El problema es que el Meliodas aquí ha jugado muy mal y no tiene la pasiva. De todas formas, al Zajac no lo puedes matar porque tiene la inmortalidad. Aún así, el Zajac ha jugado mal. Hay que verlo jugando bien porque el Meliodas no ha pillado la pasiva cuando podría pillar la pasiva en turno 2. Pero bueno, es lo que tiene. No lo llega a matar, pero creo que no lo puede matar. Vale, ahora Zajac está en turno 3. Durante los siguientes 5 turnos. Por cierto, muy bonita la área. Este personaje va a tener... Eh... Un montón de cosas. La van a lanzar a una dorada. 120% más de daño. Todos muertos. No me parece completamente inmortal este personaje. Pero... Pero tiene sus cosas. Tiene sus cosas bastante exageradas. Es un rey demonio. Miradlo más o menos como un rey demonio. El problema es que el rey... Bueno, el rey demonio tiene la reducción del 50% de... Solo le puedes pegar un 50% de la vida máxima. Este señor tiene inmortalidad. Entonces al rey demonio lo puedes matar. A este te cuesta un poco más. Entonces, no sé yo... Yo entiendo que lo podrás matar en turno 1. Yo no creo que sea inmortal. Lo podrás matar en turno 1. No pillas a un escanor o algo así. Y lo puedes llegar a one-shotear. Pero... Uff. Está complicada la cosa, eh. Está complicado el zahar. Ya habéis visto que tiene unos daños extremadamente elevados. Vamos a ver un poco animaciones de la otra. Pongo por aquí animaciones de Yuri. Por simplemente, pues... Echarle un vistacito y ya está. Ahí está. Animaciones de Yuri. Animaciones del Violet. Pero ya digo que... Bueno. El importante es el... ¡Oh, no! Ha pegado mucho en PvE. Ahí están las dos habilidades, ¿vale? Sin más. Te mete un bufón área. Está guay. Pero bueno. Esa habilidad mola muchísimo, eh. En fin. Se queda por aquí el tema del videíto. La verdad, pues... Bueno. Dejadme en los comentarios o donde sea. Qué opináis al respecto. Pero es que el zahar que es una cosa. Aún así. Si no jugáis desconocidos. Los otros dos personajes tampoco es que merezca mucho la pena. Yuri no creo que haga mucha diferencia con... Con el equipo de humanos. Porque el equipo de humanos... El problema que tenía quizás era la Albedo. Pero... O sea, en la Yuri está pensada para contrar al Albedo. Pero quiero decir. Un Albedo te revive a un escanor cuando tiene desventaja de tipo. Pues... Miradlo. ¿Necesitáis quitarle posturas al Albedo en el equipo de humanos? O podéis matar al Albedo y ya está. Ahí está la historia. Nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!